Te escucho muy mal. Me escucha muy mal. Bueno, ahí vamos a levantar un poquitito. No sé si ahora estamos mejor. No, no estamos mejor. Bueno, ahí volvemos, ahí volvemos. Dale, Moni. Gracias Gas en La Rioja te invita a disfrutar YPF Gas en tu casa. La energía que te brinda mayor rendimiento, sustentabilidad y eficiencia todos los días. Hace tu pedido de garrafas de 10 kilos, 15 kilos y cilindros de 45 kilos. Por WhatsApp al 384-85-1555. Gracias Gas. Supermercados, dobro, precios super rebajados. Con ofertas super tentadoras en nuestras dos sucursales. En la zona sur, Avenida Coronel Montes y Lansiloto. Y en el barrio Vial, Ecuador, 1264. En dobro, ahorrás todos los días. Ofertas de la semana o hasta agotar stock. Shampoo Plus Bell por un litro, 1899 pesos con 90. Azúcar común el kilo, 699 pesos con 90. Bueno, para aprovechar hoy en distribuidora NGB. Jabón líquido Borita, 5.817 pesos. Detergente Bora Limón, 4.790 pesos. El desodorante antibacterial floral, 2.974 pesos. Precioso para aprovechar en ámbito de limpieza en distribuidora NGB. Tenés picadillo de carne, 494 pesos. Paté, 494 pesos. Rebozador, 1.512 pesos. Recordá que estos precios son únicas y exclusivamente para aquellos que se lleguen al local. No es de distribución. Solamente para los que se lleguen por Guillermo San Román a metros de la avenida Perón. Distribuidora NGB con precios muy rebajados, solo para los que se lleguen al local. Moto Sur es tu nueva opción, la concesionaria de motos y bicicletas más grande de la zona sur. Llévala en efectivo con tarjeta o financiamiento personal, solo con tu DNI. Consultas al 384-11-4706 o 264-620-3177. Moto Sur, Diamantes y Arrayanes en Barrio Seipos. Nueva sucursal con electrodomésticos frente a la terminal de Omnibus Moto Sur. Bueno, a ver, vamos a probar nuevamente con el Cachorro Godoy, el secretario general de la CTA Autónoma. ¿Me escucha? Buenos días. Nicolás lo saluda. Hola, Nicolás. Buenos días. Muchas gracias por llamar. Por favor, gracias. Gracias por atendernos. Bueno, primero quiero que me cuente cómo van a ser las acciones que van a tomar en el marco del rechazo a la ley de bases. Bueno, desde la CTA, mañana hemos convocado a paros y movilizaciones en el marco de una jornada nacional de lucha que tendrá su especial principal, abrazando al Congreso de la Nación, pero que se sumarán también movilizaciones en todo el territorio nacional de todas las provincias. Habrá movilizaciones y medidas de fuerza para rechazar este proyecto de ley que tanto afecta a la vida de los argentinos, porque no solamente le otorga superpoderes y transfiere al gobierno de la nación la capacidad de gobernar por decreto, sino que además avanza agravando la situación de flexibilidad laboral, destrucción de las organizaciones de los trabajadores y abriendo la economía a las importaciones y a posibilidades extraordinarias para el grupo de empresarios extranjeros que significarán el certificado de defunción de la industria nacional y miles de despidos que se agregarán a los miles que ya estamos sufriendo hoy. Nos hemos unido una vez más las tres centrales sindicales, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, y también se han sumado movimientos cooperativos, pequeñas y medianas empresas, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, movimientos culturales y deportivos, porque bueno, porque esto afecta a la vida de gran parte de los argentinos, la mayoría de los argentinos y solamente favorece este proyecto de ley al gobierno para gobernar por decreto en el ejercicio de la suma del poder público y a sus empresas amigas, un puñado de empresas amigas que son las que se siguen haciendo, enriqueciendo a costa del empobrecimiento de los argentinos. Cachorro, ¿por qué cree, si todas estas medidas van a perjudicar a gran parte del pueblo, ¿por qué cree que todavía mi ley sostiene una imagen por arriba del 50%? Yo creo que esas encuestas están en contradicción con otras que demuestran que está por debajo del 45% y que ha caído en más de 10 puntos luego de la elección y en una pérdida de apoyo que va creciendo, fundamentalmente entre los sectores más afectados, porque acá no solamente están los pobres que se empobrecen más, crece el hambre, 6 de cada 10 niños hoy viven en hogares que no les alcanza para comer, sino también que la recesión afecta a sectores de la pequeña y la mediana empresa y esto también significa que se están cerrando fuentes de trabajo y esto, bueno, todo está impactando fuertemente, además de una actitud del gobierno donde se ríe del hambre que padecen los argentinos, avasalla la democracia y destruye las economías regionales, yo creo que es más claro el rechazo a esto que está expresando mi ley, se está expresando en muchas provincias de nuestro país. O sea que no le cree a esas encuestas. Y los gobernadores, estos gobernadores, estos 13 gobernadores que han manifestado su respaldo porque dicen que es ahora el momento del cambio, ¿qué piensa al respecto de ese documento? Fueron 10 gobernadores juntos por el cambio y el propio senador Giacobitti, que está muy cercano al gobernador de Santa Fe, Pujaro, ha dicho que ese documento es falso, así que creo que no queda muy claro cómo es la situación. De hecho, si tuvieran todos esos apoyos no tendrían problema para aprobar el proyecto de ley base, pero sin embargo todo indica que no están las condiciones para que esto se materialice en el día de mañana. ¿Se ha reunido con el gobernador, con el gobernador Quintela? Sí, nos reunimos en el día de ayer y hoy lo vamos a recibir en nuestra sede, la sede autónoma, donde un grupo de pequeños y medianos empresarios y movimientos cooperativos lo ha invitado a dar una charla a la que también nos han invitado a los trabajadores que formamos parte de esta central, así que fue un diálogo muy importante. Yo había viajado hace poco a La Rioja y no nos habíamos podido encontrar, así que tuve la amabilidad de recibirme ayer y discutimos sobre la necesidad de fortalecer la tarea para que no se apruebe la ley de bases, para que se derogue y anule el decreto de necesidad y urgencia 7023. De hecho, firmó una campaña de firmas y alentó a que se acreciente la recolección de firmas para que este decreto sea anulado. Y además, conversamos sobre la necesidad de construir una confluencia de sectores sociales, trabajadores, pequeños y medianos empresarios, sectores políticos, para unificar el campo popular y ponerle freno a este despotismo que implementa mi ley que está llevando al desastre a nuestro país. Bueno, justamente, después, notamos que el gobernador está haciendo este tipo de viajes y también con la idea, entendemos, de posicionarse políticamente, ¿no? ¿Ve algún referente, sea Cristina o sea otro, que hoy tenga un acompañamiento en general o sea el referente que te pueda aglutinar a la oposición de mi ley? Yo creo que necesitamos que emerjan nuevos liderazgos. La experiencia de gobierno que encabezaron Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa es en gran parte responsable del fracaso de ese gobierno y del ascenso de mi ley y por lo tanto es necesario que en el campo popular emerjan nuevos liderazgos y creo que esta lucha que llevamos adelante principalmente los trabajadores y trabajadoras y otras organizaciones populares y la actitud de coherencia de gobernadores como Ricardo Quintela, como Axel Kicillof y otros referentes, demuestra que va a emerger nuevos liderazgos y que esto es lo que posibilitará recuperar esperanza en buena parte de nuestro pueblo que la había perdido. Hugo, ¿cómo le va? Buen día, Eliana los saluda. Le quería consultar, justamente escuchándolo, ¿no? Ustedes como, digamos, como hermerista, como representante de los trabajadores hacen un mea culpa de esta situación a la que se llegó? Digo, porque todo esto de que usted mismo recién decía, ¿no? Falta de liderazgo, falta de que la gente haya confiado, eligió confiar en un total desconocido como mi ley, que en la gente que en teoría venía trabajando y muchas veces se decía por los trabajadores. Digo, ustedes como parte, ¿no?, justamente de esta lucha, ¿hacen un mea culpa de cómo se llegó a esta situación? Mira, no se pueden negar responsabilidades del conjunto de la dirigencia ante la crisis de credibilidad que existe en buena parte de nuestro pueblo y esto nos incluye a todas y a todos. Lo que pasa es que esas responsabilidades varían de acuerdo a los niveles de responsabilidad o actitudes que se tuvieron durante estos, fundamentalmente estos últimos cuatro años de gobierno, pero no solamente así, refiriéndonos a la experiencia del frente de todos. Desde la CTA autónoma convocamos a paro nacional, rechazamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que incitió fuertemente para el desastre económico que el gobierno de Alberto Fernández no pudo superar, aceptando las imposiciones del Fondo Monetario. Alertamos sobre esto al ministro Massa con movilizaciones y reclamos que no fueron atendidos. pero evidentemente no alcanzó lo que hemos hecho y quizás se hubiera requerido más firmeza o más dureza en esto. Y quizás también más acompañamiento de otros sectores que delegaron responsabilidades en el gobierno y eso ninguna organización popular lo puede hacer, porque hoy, dada la magnitud de la crisis y las limitaciones que tiene la capacidad del Estado para resolver per se los problemas, se requiere mucha participación popular, y es esto justamente lo que le decía ayer a Quintela. Acá no solamente va a haber que pelear para ponerle freno a la experiencia de gobierno de Milley, sino también un Estado de movilización que permita superar esta mala experiencia con Milley, recuperar la esperanza en una capacidad de nuevo gobierno del campo popular, pueda sortear las imposiciones de los grandes grupos económicos, del Fondo Monetario Internacional, y eso requiere un pueblo movilizado. Dijo algo muy importante, que ustedes planteaban ir a un paro, nada más que había otros sectores que en ese momento no estaban de acuerdo. ¿Quiénes son los que se oponían a un paro en el gobierno de Alberto Fernández para este tipo de cosas?